como están familia bienvenidos a una edición a tu canal la nueva revolución del salvador hoy estoy en la hermosa ciudad de alemania una alemania en las cuales es muy evolucionada a pesar que fue devastada por la segunda guerra mundial a diferencia de los alemanes ellos tuvieron gobiernos en los cuales se invirtieron en la población el dinero si les alcanzó no fueron corruptos como los de arena el fmln o el gobierno de bukele ellos invirtieron en el tejido social ellos invirtieron en el país no como los gobiernos anteriores que lastimosamente invirtieron en las pandillas en el gobierno de nadie que invierte en los extranjeros así que vamos a hablar un poco de las locuras que dicen allí cuando amenazó a los vendedores que tenían que bajarle el precio a todas las verduras y a todas las frutas analicemos esto importadores distribuidores comercializadores y mayoristas de alimentos paren de abusar hay incrementos que son justificados de acuerdo subió 10% subió 10% pero que por un rumor que una lluvia va a subir el doble es un abuso y ustedes saben los delitos que han cometido en los últimos años y bueno estábamos ocupados con las pandillas no teníamos tiempo de ir tras esos otros delitos pero ahora sí tenemos tiempo paren de abusar yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas nosotros para nosotros fue fue una sorpresa pues saber que él había dicho que las cosas iban a amanecer baratas cuando allá donde nosotros compramos pues todo caro y entonces cómo nosotras podríamos vender para que se haya compramos caro verdad mire el chile como está 60 dólares bueno está bien que hubiera pero no hay chile de igual manera yo un chile aquí en la mesa no lo tengo porque no hay pues está caro y todo caro en la calle tomate 40 dólares como no voy a poder dar 14 tomates por un dólar si está 40 cuánto estoy dando 5 y 4 es el ambiente en el mercado la tiendona en san salvador tras el anuncio del presidente bukele de reducir los precios de los productos de la canasta básica la prensa gráfica realizó un sondeo para conocer la opinión de vendedores y compradores sobre la reducción de precios somos un país que consumimos desgraciadamente no tenemos la capacidad para producir y abastecer nuestros mercados que sucede tenemos que a la ley buscar por otros países que sucede allá los precios se elevan por pérdidas que ha habido por las tormentas y lógicamente vemos ofertas y demandas y ellos al ver que hay demanda lógicamente incrementan los precios yo de que primero con mucho respeto el señor presidente tiene que reunirse con las personas que nos venden a nosotros y luego regularnos los precios a nosotros porque al final nosotros estamos siendo afectados porque la gente nos está faltando al respeto nos están tratando de que nosotros estamos abusando de ellos y recordemos de que si compramos así como compramos así vamos a vender pero queremos también que se nos ayude y que se regule desde arriba el precio vayan la cebolla el tomate el pepino venga mi amor fresquito todo venga 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 corazón venga se lo tenemos se lo tenemos mire y tomate tiene que el presidente dijo que quien se daba por el dólar ayer si el precio si va a comprárselo al precio pero dijo que usted siempre si se los va a dar ese precio para comprarse los al precio no usted no los tienes no va a dar barato si uno compra un precio pues tiene que él arreglar sus cosas desde arriba no vaya a comprar el precio mil y es más vaya a casa presidencial o si no vaya a la asamblea allá vaya al barato el culantro los pipíanejados por el dólar pero allá sólo en la asamblea y si usted dice que el presidente dijo que le daban 15 tomate por el dólar vaya a comprárselo al precio ok ahí lo vieron verdad ahora le voy a mostrar una copilación de vídeos donde realmente bukele está mal de la cabeza para él todo es amenaza igualito a los pandilleros los pandilleros todos querían gratis pero nadie ni siquiera invierte en la agricultura prefirió darle 100 millones de dólares a mi universo 500 millones de dólares para que google pusiera dos pinches oficinas en un edificio que es un centro comercial y un hotel pero él quiso vender la idea de que todo eso era google porque nadie es un vil mentiroso así que brother qué opina usted cree usted realmente que esos vendedores abusan realmente del precio o no y cómo van a hacer si de todas maneras la gente compra caro porque porque el país prácticamente arena y el fmln lo devastó en la agricultura y luego nadie se lo siguió acabando entonces de dónde quieren que sea barato explíqueme usted si nadie ni siquiera puede dar barata la energía eléctrica si ni siquiera pueden dar barata el anda el agua y le pide a la gente que apenas apenas brother hace su cosechita y puede ir a vender que todavía tiene que vender más barato porque no sube mejor el sueldo a las personas porque no le baja el sueldo a los diputados porque no lo hace porque nadie es un vil hipócrita así de fácil y sencillo y que sucede la sopa de pito se le está acabando y ya no puede adormecer a la gente muchas gracias por todo se les quiere y de gratis hasta pronto bueno familia para variar un poco les dejo un restaurante cubano que me llamó mucho la atención apartando cualquier cosa de ideología es verdad sino que voy meramente a como el estilo de un restaurante cubano que me encontré aquí en italia así que disfrutense este extracto en qué impresionante está este restaurante cubano de verdad que está bien increíble sus mesitas el che llevara por aquí es una cosa increíble vieron el bar allá allá podemos ver también las guacamayas qué bonito el cubanito el cubanito el famoso el cubanito y la españolía ya anda viendo ya no invadiendo aquí miren los recuerdos del che llevara sonriendo el pasado al pasado no regresaremos jamás viva cuba libre vamos a ver estas fotos guau cuánta historia hay aquí miren impresionante lejos de las ideologías del cubanismo del comunismo socialismo no no estoy hablando de eso y aquí vemos a las mujeres haciendo habano miren cómo se prepara a la radio antiguo bueno para nosotros antiguo para los cubanos a lo mejor todavía tienen esto la habana club y miren esto guau banco central banco central de cuba miren el billete ahí está el che llevara también en un montado en caballito miren ahí lo pueden ver impresionante de restaurante típico cubano en coles latino vamos a ver los baños nos comentaron que vinieramos a ver los baños guau que loco en la máquina de escribir la casa de cuba y ahí está como para hacerlo más íntimo todo y ahí está la casa del chavo del ocho miren no sabía que el chavo del ocho era cubano y aquí están los hombres bueno ya los baños pues ya son bastante normales digamos pero igual están muy bonitos bueno ya que estoy aquí ya vengo no